Vamos a iniciar por supuesto con las grandes, las chicas de la tele, desde Amparo Brambila, Gisela Valcárcel, Camucha también, la Guardia Serafina también, todas estas chicas aquí en PBO Digital. Risas y Salsa fue durante casi dos décadas el programa humorístico número uno del Perú. En la primera parte del informe especial recordamos las principales secuencias que tuvieron a todo un país riendo cada sábado a las 8 de la noche, desde 1980 hasta 1999. ¿Qué rica todo está? ¿Así? ¿Te gusta? ¿Y me gusta? Pues, ¡váme! Para esta segunda parte presentaremos el otro factor que le dio al programa los altos niveles de sintonía. La belleza que era más que solo cuerpos esculturales. Ese reinado femenino del humor incluía a las mejores vedettes del momento, pero vedettes en el verdadero sentido de la palabra. Bailaban, modelaban, cantaban e interpretaban. En la primera generación que va desde 1980 hasta 1987, deslumbraba la gran Camucha Negrete. Tenía 36 años cuando ingresó al programa. Su seductora sonrisa y amplia trayectoria haciendo café-teatro le facilitaron ganarse un espacio y meterse al bolsillo a los televidentes. Esa primera generación tuvo también a una de las primeras vedettes de la televisión peruana. La gran Nancy Cabañari tenía apenas 26 añitos cuando se empezó a destacar. Recordado es su imitación de Rafael Acarra. Otro talento que saltó al estrellato en risas y salsas es Aurora Aranda. Ingresó con apenas 20 años, pero ya tenía experiencia en café-teatro. En la mayoría de sketch fue la enamorada del pícaro Adolfo Chuiman. La belleza personificada era Amparo Brambila, imponente mujer de más de metro ochenta de estatura, que enamoró a todo el que se prendía del televisor en los mejores años de risas y salsa. Sus participaciones más recordadas fueron en los sketch, el huachafo y el tramposo. Vamos a ver ahora con qué pretexto me sale mi maridito para largarse a la calle. Todos se robaban el show a su estilo, pero pocas como Annalie Cabrera, una artista completa que desbordó belleza y talento cuando le tocó interpretar sus famosos musicales. El sketch Amor Imposible fue uno de los más destacados en su momento, donde la guapa Annalie recibía a los artistas más destacados, a quienes recurría para conquistar a su amor, el gordo casareto. Con apariciones fugaces, dos de las mujeres más deseadas del país en su momento también pasaron por la primera generación de risas y salsa. Susy Díaz y Gisela Barcárcer iniciaron como bailarinas extras en el programa. En el caso de Barcárcer, llegó a protagonizar sketch en donde cantaba, bailaba y actuaba. La segunda generación va desde 1987 a 1996. Nuevas figuras de la comicidad se incorporaron y lo mismo sucedió con las vedettes y actrices cómicas. Llegó, por ejemplo, Roxana Ábalos. ¡Sigue molestando! ¡Sigue molestando! ¡Y que me correteas y me correteas y me correteas hasta que me levantaste! ¡No, eso no fue un levante! ¿No? Fue una rehabilitación. Cuando ingresó al programa tenía 28 años. Al ser de la victoria, le sobraba barrio. Eso, sumado a su belleza, le sirvió para el desarrollo de sus personajes. La más recordada, la guardia Serafina. Conocida como La Gaga, Karen América también pasó por el programa humorístico. Su gangosa voz llamaba la atención, pero no opacaba sus otros atributos. ¿Y por qué les dices las AST? ¡Ah! ¡Antes fuimos perfectas! ¡Ahora no! ¡A los de familia de 6, no, perdón! Siempre seductora, Patricia Alquinta hizo con cada participación que a los peruanos se les aleran los ojos. Tenía solo 21 añitos cuando ingresó al programa. Su papel de seductora le salía tan natural. En esa generación de Berets también figuraba Silvia Bardales. Dominaba las plumas y lentejuelas, pero también conectaba bien con el humor que gustaba en la gente. Daisy Ontaneda ingresó al programa en 1994. Un sketch donde la rubia tentación hizo derroche de toda su sensualidad fue en su papel de mucama y a la vez manzana de la discordia en el matrimonio de Chato Barrasa. En los últimos años del programa se fueron sumando otros personajes cuya mayor destreza era mostrar sus estilizadas figuras. Sketches del tipo Cómo me gustan las mujeres ayudaba a enriquecer este tipo de contenido con mujeres sexys. Pero esos fueron otros tiempos. De la tercera y última generación de resas y salsas hablaremos en una tercera parte. En este humilde homenaje a un programa que llegó a tener incluso 60 puntos de rating, pero que el tiempo como a todo no perdonó. Porque me tiene nunca, si la viera. Ja, ja, ja. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.